La Junta de Andalucía ha licitado ya el contrato de obras de implantación del tercer punto de urgencias extrahospitalarias y adecuación de espacio del Centro de Salud de Levante Sur en Córdoba, cofinanciadas por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa por más de 708.000 euros. Este tercer punto dará la respuesta que los vecinos de una ciudad como esta necesitan en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias. Se sumará a los puntos que ya prestan servicios en la capital cordobesa y que se encuentran en el Centro de Salud Santa Victoria en el sector sur y en las instalaciones sanitarias de Carlos Castilla del Pino. Este nuevo punto fijo estará ubicado en el Centro de Salud Doctor Manuel Barragán Solís. Contará con una superficie de 713 metros cuadrados. Que irán en la planta baja y en la primera. Mira, el importe de la obra va a ser 708.000 euros y el plazo de presentación de ofertas termina el día 3 de abril. Les tengo que decir también que este tercer punto de urgencias, pues lógicamente tendrá la máxima confortabilidad y tendrá todos los estándares de calidad que son ahora exigibles por parte del Servicio Andaluz de Salud. El nuevo punto contará con cuatro áreas diferenciadas, atención a la ciudadanía, el área asistencial, una zona de servicios y otra de personal.